México, el presidente este Enrique Peña Nieto se dijo respetuoso de las decisiones que tome su virtual sucesor Andrés Manuel López Obrador sobre el recorte de plazas en el gobierno federal. También puedes leer, la última y nos vamos, corre Peña Nieto Carrera con EMP, desde que asumió su cargo como primer mandatario, argumentó, fue responsable de las acciones que tomó. Enrique Peña Nieto. Foto, reforma también puedes leer, reformas no tienen sello personal ni partidistas, Peña Nieto, el gobierno electo tomará sus propias definiciones, sus propias acciones, sobre las cuales soy absolutamente respetuoso. Yo he sido responsable de las decisiones tomadas a lo largo de mi administración y de aquí hasta el 30 de noviembre y soy absolutamente respetuoso de cualquiera que tome el próximo gobierno, dijo. Como parte de los 50 puntos de su plan de austeridad, el tabasqueño plantea recortar un 70% del personal de confianza, que supera los 278.000 empleados. Tan solo la alta burocracia suma 6.113 plazas. Luego de participar en la octava carrera del Estado Mayor Presidencial, de 10 kilómetros en los que hizo un tiempo de 53 en 58, Peña Nieto afirmó que para él esa corporación es fundamental. Sin embargo, insistió, respetará la decisión de López Obrador de incorporarla a la defensa nacional. Incluso, recordó ha insistido al tabasqueño que dicha agrupación se encargue de cuidarlo en esta etapa de transición. Creo que es algo importante, si bien no ha sido declarado presidente de México, no hay duda y es inobjetable el triunfo que obtuvo en esta elección y merece la seguridad propicia en esta etapa de la transición, dijo. Enrique Peña Nieto, foto, reforma sin embargo, informó, no ha recibido respuesta por parte del tabasqueño. En la premiación de la carrera, el mandatario entregó las primeras medallas a sus hermanos Cecilia y Arturo Peña Nieto, luego a sus funcionarios y al líder del PRI, René Juárez, vamos, le dijo al entregarle su premio por participar en la carrera. En esta nota, Gobierno Federal Enrique Peña Nieto México Carrera EMP.